Bueno, en realidad te quiero saludar Ricardo y preguntarte así rápidamente porque estuvimos especulando recién con la información. ¿Te quedás o te vas de central? No, no, me quedo en central. Lo que expliqué, que saben mis compañeros, es que a raíz de todo lo sucedido, que fue grave, me corro en cuanto a lo que es el liderazgo en lo fino de lo que es el fútbol profesional. Hice un análisis de estos seis años que estuvimos allí al frente del fútbol profesional y creo que ha sido más que positivo. Pero en este momento, a raíz de lo vivido, de lo que pasa, y los cobardes que se la agarran con los más débiles, prefiero justamente seguir acompañando porque voy a seguir acompañando, voy a estar allí, pero lógicamente, pero no renuncio. No es renuncia, es apartarse de la parte del fútbol profesional, pero de todas maneras, Ricardo, ¿quién va a ocupar ese cargo? Porque este es un momento de tembladeral en central. Disculpame que te diga, pero no hay preparador físico, se perdió en Copa Argentina, no hay refuerzos programados como para poder sostener un equipo. A ver, los refuerzos ya van a llegar. Seguramente en los próximos días ya tengo entendido que van a estar cerrándose los refuerzos. En un mercado de pases que es difícil, es complejo, es corto, y en donde estamos totalmente desvalorizados en cuanto a lo que es el valor dólar en otros mercados. Es una realidad. PF hoy tenemos, que es el PF2, que va a empezar a trabajar. Seguramente Cristian González va a estar definiendo el otro PF. Y se va a llevar adelante de la misma manera, o sea, de la misma forma que se viene trabajando, que creo que el proceso ha sido más que aceptable, porque llegamos a una de las finales en San Juan, con nuestros jugadores, con nuestros jugadores de nuestra cantera, nuestros chicos, que han hecho un bien y después lo que prácticamente han perdido, se ha perdido un partido que ha calado hondo, que fue el partido del día miércoles, que es una realidad. Quizás allí se debían, o se deben tomar otras decisiones, que seguramente lo van a hacer. Simplemente lo que digo es eso, es correr un poco de lo que es la punta del fútbol profesional, pero sabiendo que yo voy a estar dando y voy a seguir acompañando. ¿Pero qué te agotó de la presencia física? ¿Te agotó esta última referencia luego del partido? ¿Ese balde de pintura que decíamos que tiró a alguien, que se sabe todo quién es, pero nadie sabe quién es? ¿Vos me entendés lo que te quiero decir? ¿O las amenazas a tus hijas que son increíblemente insólitas y descalificadoras desde todo punto de vista? ¿Qué te sacó, Ricardo? No, a ver, lógicamente, en seis años y pico de estar, y de tener orgullo de estar con varios compañeros al frente del fútbol, yo soy una persona que me expongo, no tengo ningún problema, saben cuáles son mis locales comerciales, saben dónde vivo, camino el club, soy una persona que vivo caminando el club, que voy a seguir caminándolo, porque me gusta caminar y me gusta hablar con los socios, con la gente, escucharlos, seguramente están enojados como yo de la derrota el miércoles, pero no puedo entender que una serie de cobardes hagan una bandera o amenacen a gente débil, que no tienen nada que ver y que a veces se saben de dónde vienen, entonces son sectores que quieren desequilibrar institucionalmente al club, que vivimos esa época de la intervención, de la quiebra, cuando entramos a convocatoria, de quiénes fueron responsables de llevarnos al descenso, quienes estuvimos varios años en descenso, esta comisión directiva creo que trabajó bien con sus errores porque los tuvo, no tengo la menor duda que hubo errores, pero hubo muchísimos aciertos y aquello que pelamos canas como yo recordamos la historia de Central, no tanto los jóvenes, los jóvenes les podemos decir que lo vieron salir campeona Central, pero los que pelamos canas, que somos ya grandes y que hemos vivido una historia central, esta historia es distinta, esta historia es distinta, no queremos ni amenazas, ni agresiones, ni nada que se les parezca y yo creo que no van a tener cupo en ese tipo de agitadores que también vivimos en el club, pero la verdad que bueno, cruzaron un límite en el cual no la esperaba y primero está siempre la familia. Seguridad de la provincia, ¿te dio alguna determinación sobre lo que pasó en tu negocio particular? ¿Sobre quién fue? ¿Sobre ese video que todos hemos visto? ¿Hemos visto miles de veces? Seguramente van a agarrar al responsable y veremos quién lo mandó a hacer eso, pero está trabajando bien, no tengo nada que objetar, no tengo nada que objetar allí, yo le expliqué a mis compañeros, compañeros quieren que continúe, pero bueno, quizá ahora estoy en un momento en que prefiero que, qué sé yo, por ejemplo el presidente y la mesa ejecutiva que están con la cabeza puesta en eso, lleven adelante todo lo que es el mercado de pases y demás, pero nada más, el club sigue manteniéndose de la misma manera, no hay ningún tipo, como vos recién dijiste, no hay caos, no hay nada que se les parezca, simplemente yo que, con respecto, voy a seguir acompañando, voy a seguir estando y voy a seguir, si necesitan mi opinión, opinando, lo que no voy a estar con tiempo full time dedicándome, porque sinceramente también tengo que dedicarme a otras cosas que la he desprotegido. Sí, sí, está bien, eso se entiende perfectamente, pero es un momento álgido, no sé si caos, a lo mejor uno se extralimita en su condición de periodista al decir cosas, pero me parece que no es un buen momento, porque hay una discusión que es esta, Ricardo, no se advierte una concreción de jugadores que hacen falta a un proceso, que yo te digo, está bien, Central se clasificó a la final de la zona complementación, perfecto, pero no fue lo mejor del equipo, además vos sabés cómo se jugó este campeonato, sabemos todo cómo se jugó este campeonato, se siguen advirtiendo errores, no solamente a nivel de Central, sino de todo el fútbol argentino, porque ahora se vienen 26 equipos en primera, pero vienen los promedios otra vez, Ricardo, y los promedios afectan sensiblemente a los equipos. Sí, por supuesto, a ver, nosotros en seis años de gestión peleamos una vez solamente lo que es el promedio y hoy estamos mucho mejor posicionados, hoy tenemos muchísimos equipos abajo de Rosario Central, hoy estamos en un lugar más que aceptable, ahora, yo te entiendo, Miguel, nosotros debutaron más de 10 chicos de inferiores en este proceso, vivimos una pandemia que quizás no nos demos cuenta, a ver, la misma economía de cada uno de la gente, lo que viene padeciendo en su economía a raíz de esta pandemia, o sus empresas, o sus locales comerciales, o sus fábricas, la cual yo también tengo y sé, la están viviendo los clubes, los clubes están viviendo una realidad totalmente distinta y que nadie la teníamos prevista, entonces no podemos ser tan duro y tan catastrófico cuando estamos viviendo algo que realmente no lo pensamos que iba a pasar, y eso generó, en muchos clubes generó un desfasaje, que gracias a Dios en Central se está corrigiendo, porque invirtió, Central es un club que invierte, invierte en fútbol profesional, por ejemplo, y que a veces te puede salir bien y a veces te puede salir mal y tratamos de achicar en la mayor medida todo lo que es el error, pero esto es fútbol y los jugadores son seres humanos, que quizás en un club te puede jugar bien y en otro club no, pero vuelvo a insistirte, yo creo que en seis años hemos llegado a siete finales, los clásicos la mayoría desde que estoy por lo menos en la gestión hemos salido victoriosos, llegamos a cuatro copas internacionales, hemos traído técnicos a la talla del Chacho Cudé, del Patón Bousa, ahí te puedo nombrar otros, apostado a las inferiores, creo que ese es el proceso, es el diálogo, no la violencia, no lo que es el diálogo, la construcción colectiva, esta es una gestión que se forma a través de la construcción colectiva, que podemos tener disidencia, porque forma parte de la disidencia, forma parte de todos nosotros, pero no se puede aceptar después que se cruce un límite, eso en lo personal no lo acepto porque uno deja muchas cosas por ser, porque la verdad que lo digo en la mayor, la más tristeza, porque sinceramente tengo vocación por ser dirigente, algo que me gusta, no ganas sueldo, sinceramente tenés que proteger a tu familia, a tu empresa, pero ya después cuando se cruza una raya o un límite y se va hacia los más débiles, ya eso es algo que en lo personal no lo puedo aceptar. Haciendo un resumen Ricardo y cerrando, creo que te estás quedando con reparos, obviamente por lo que te pasó que yo entiendo es duro, es desagradable, nadie quiere que se afecte a la familia, pero yo te pido encarecidamente que no te rindas ante esto y que exijas resolución por parte de las autoridades de quién fue el que provocó esto, hay que conocer los nombres, alguna vez tenemos que dar nombres porque si no todos nos quedamos en la misma y se retiran los que tienen que trabajar y se quedan los que no hacen nada. Te agradezco los minutos, Ricardo. Bueno, un gran abrazo Miguel. Gracias, Ricardo Carloni exponiendo, bueno, se queda ahí, no es bueno para Central que esté ahí porque es una de las pocas caras visibles del Central Directivo, una de las pocas caras visibles, yo quisiera ver otras caras que aparezcan, que pongan un poquito de fuerza para defender, no siempre por el mismo.